A continuación vamos a hacer una práctica de respiración. Para ello vamos a utilizar la mano y nuestros dedos y poner el enfoque de nuestra respiración inspirando a lo largo del dedo, del recorrido del dedo y expirando de la misma manera. Lo vamos a hacer lentamente, pausadamente para poder bajar nuestro nivel de agitación. Al principio, para los dos primeros dedos podemos inspirar por la nariz y expirar por la boca. Para los últimos tres vamos a inspirar por la nariz y expirar de nuevo por la nariz. Recuerda, utiliza tu abdomen como un globo. ¿Preparado? ¿Preparada? Extiende tu mano. Inspira y expira. Inspira y expira. Inspira Inspira y ahora cierra tu boca y expira por la nariz. Inspira Expira Expira y ahora cierra tu boca. Última vez Inspira Expira 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 Mantén los ojos cerrados. Mantén los ojos cerrados. Pon una mano, la mano izquierda en el corazón. La mano derecha en el abdomen. Y siente tu respiración normal. Y pon tu enfoque en cómo puedes sentir el pecho y el abdomen, cómo se mueven al inspirar y al expirar. Lentamente abre los ojos y date cuenta cómo se siente ahora tu mente y tu cuerpo. Y ap 타 Pure Edit 4